Música El pícaro bueno, no hay... No está negromante y tampoco lleva en la red Sale track, rastreador 4 de combate o 5 de eludir Que tiene de bueno, que si se gana el combate Bueno, bueno, si se gana el combate se pierde 1 de sigilo Y si se gana eludir no tiene efecto, ¿vale? Y si se falla, cualquiera de las dos tiradas se pierden 2 de sigilo Así que voy a tratar de eludir que no tiene efecto ¿Por qué? Porque eludo con 2 dados Y si tengo 2 éxitos, pues gano 1 de sigilo Que bueno, es poco probable porque es 5 de dificultad Pero nunca le sabes, sacar un 5 con estos dados es posible Un éxito, eludo No he sacado 2 éxitos, pero bueno Si se gana eludir no hay efecto Así que no me ocurre nada con el gran pícaro Vamos bien, vamos bien Voy a... bueno, ¿sabes qué? Me parece a mí que lo que voy a hacer es Voy a gastar lo de contactos, que no gasta acción Bueno, es girar, agotar en cualquier momento Para ganar 1 de sigilo, es como máximo el 7 Y aparte voy a buscar Voy a un dado para buscar Vale, ahí éxito con 4 4 más, ¿no? 3, pues no consigo nada Una pena Y... Acabé con el pícaro porque no hay ninguna plaga en su localización Vale Vamos a empezar con el mago El mago, pues eso No es tan negromante por suerte Así que roba una carta de evento Y sale una horda Tiene 3 de sigilo, así que sale una horda grande Vaya Es 4 para eludir 5 para combatir Y... Va a eludir Con un dado A ver si saca un 4 más No lo saca Así que falla Pierde 1 de vida Lleva por 1 de bendición, señor Está el pobre mago Fibrilando Bueno Y tiene una opción Que lo que va a hacer es Va a gastar 1 de sigilo Para atacar con el lightning strike A la maldición Son 3 dados Y te voy a sacar Un 5 Con uno de los 3 dados A ver si ahora Te acompaña la suerte Sí Venga, un éxito Y la maldición Out Muy bien Porque la maldición es muy puñetera Que esté Y... Has tenido éxito Con el rayo En mi presencia de nada Tienes que agotarlo Sí Se agota el rayo Y... Se acaba el turno del mago Mmm... Mmm... Eso digo yo Mmm... Jejeje Y ahora le toca... Al... Al nigromante Al nigromante Venga, vamos a la sombra A 3 ya 5 5, pues... Los que tienen 5, ¿no? No, los que tengan 4 o menos 4 o menos Solamente hay uno Que es el mago Así que la detecta Se va a andar el mago Y crea una nueva plaga Donde está el mago A ver que plaga crea Tan simpática En... En el pueblo ¡Zombies! Pues... Unas zombies Ahí en el pueblo Me ha quedado los zombies Muy bien Pues... Después de esto Le damos la vuelta A nuestros olecitos Y de nuevo nos toca Vas a empezar tú Poniendo la candela A las sombras Con la caballera, ¿no? Sí Estaría bien quitarla De en medio Venga Pues sí Eh... Él no es tan nigromante Y tampoco lleva reliquias Así que no pierdo su Evento De ninguna de esas maneras Eh... Guarda... O sea... Puerta guardada Algo así significa No sé lo que significará Bueno Eh... 6 de combate 6 de eludir Es dificilillo Vaya ¿Qué pasa? Si se gana Eh... Si se gana Se pierde uno de sigilo Y se roba Una carta de búsqueda O sea Se consigue una búsqueda Si se falla el combate Se pierde uno de vida Y si se falla el eludir Se gasta uno de sigilo O se roba otro evento O sea que eludir Es más... Es mejor eludirlo De hecho Sí ¿Crees que es mejor eludirlo? Sí, bueno Solo pierde... Solo gastas sigilo Y tengo que llegar a 6 Bueno 6 el máximo en el dado Vaya Pues venga Voy a utilizar carrera Para usar dos dados No saco 6 Ningún éxito Así que O gastas una de sigilo O robo otro evento Me gasto uno de sigilo Muy bien Pues... Para que no salga otro evento Vale Entonces ya ahora Misión Pues voy a Combatir con... Pues pierdes otro de sigilo Pierdes otro de sigilo Uy, chichuiz Y... Utilizo carga Tengo que llegar a 5 A 5 Venga Si fallas pierdes Una de vida Tienes éxito Adiós sombras Menos más Y... Al final de turno No combates Y se va Eso se va exactamente Muy bien Pues... Vale Bueno Pues ahora con... La vidente Vamos a buscar Bueno Esta corrupción Creo que me voy a mover ¿Por qué? Bueno, primero vamos a empezar ¿Por qué? Sigil... Estado negromante No No está negromante Ni tampoco lleva relicto Evento Traición Pierde uno De sigilo Vale He pensado que En vez de quedarme aquí Porque este tiene poco sigilo Vaya a ser que el negromante Venga para acá Me voy a mover aquí La corrupción Hace que no puede usar Carta de bonus Allí Y tienes una carta de bonus Pues sí Pero él queda extra Y no lo ha estado utilizando Todo el rato Bueno, como quiera Te mueves ahí entonces Sí Así puedo buscar Pues te mueves allí Uno No lo ataquen ni gromante Así que Se saca un evento Y es Saqueadores Tienes que eludir con cuatro Si se vence Ganas uno de sigilo Si se falla Se giran todas las cartas Vale Así que Es cuatro para eludir Y solo tiene un dado Así que De hecho Como está la presencia maligna Esta Tenía un dado menos para eludir Pero siempre como mínimo Tienes uno Así que un dado Y te voy a sacar cuatro más Pues elude Así que gana Uno de sigilo Se esconde un poquito Se esconde un poquito Y ¿Y qué vas a hacer? Y lo que va a hacer es Va a usar La acción de la carta Teleport Teleport Teleportarse Gira Agótala Para mover directamente Cualquier localización Ganando dos de sigilo Hasta un máximo de cinco Pues se mueve De un asterio Y gana dos de sigilo ¿Dónde mira? Claro Estaba al lado Pero he ganado He hecho unos poderes mágicos Y se te ha deportado Y al final de turno Pues no ha pasado el turno No ha pasado el monasterio Y no ha ninguna plaga Así que Se acabó el turno Y le toca al Pícaro El pícaro Pues a mí Bueno Evento primero Bueno Eh Renewal Se renueva Todos los eventos Y se roba Una nueva carta Pues venga Seguen los eventos Pueden volver a salir Los que estaban Cada vez que se den Renewal Ya sabéis Que no sé si lo has puesto Del revés Pues mira Sí Alguna carta de bebé Otra De igual Porque Lo bueno de las cartas Que ya veis Que tienen Tienen el texto Que se leen de un lado Del otro igual Así que Sí que da igual Si se pone derecho Al revés Que Que no se va a dar Diferencia Bueno Por la zona De las fundas Y demás Pero bueno Que diga Vale Pues se roba Una nueva carta Y sale Horda Pues Horda Se compara con el sigilo Del pícaro Que es 6 Así que es una Horda Pequeñita Y voy a eludirla Con mi Desvanecerse Con mi Vanis Se elude con dos dados Y es dificultad 3 Así que saco dos éxitos Voy a ganar Encima uno de sigilo Pues no ha sido éxito Pero ha sido al menos Uno Así que Eludo a la maldita Horda Esta Y Yo te voy a preguntar Quiero ponerte aquí Para cargarte este Que yo estoy un rato Buscando Así Como todavía Esto tiene sigilo Está bastante escondidilla Vaya Pues venga Yo creo que El negromante A lo mejor iría Si te parece bien Vaya Como salga un dos Y venga por nosotros Ya verás tú Es la tía del negromante Pero Pero iría por Ah bueno Si sale un dos Si se vendría para allá Bueno Pues hemos acabado todos Pues a la Tira al lado negro Y se mueve ¿Y qué no sale un dos? Un cuatro Cuatro Ahí ven que tenga tres o menos Pues el caballero tiene Tres de sigilo Si yo salgo aquí Me voy a ir por la caballera Y se crea Una plaga Donde El pantano Y se crea Un Shrout Un velo Bueno Un sudario Como se quiere traducir Que ahora Hay que atacar Al Shrout Primero Antes de atacar Otras plagas Lo que pasa es que Bueno ahora mismo No hay más plagas Así que Ya pero bueno Es trabajo de De la caballera Pegar Bueno Acabo El turno negromante Pues Da la vuelta A los lecitos Y empezar con el picador ¿Vale? Para ver si te quito La corrupción Y bueno Va a empezar Haciendo un evento A ver que le sale Y le sale Ritual Puede gastar Uno de bendición Y perder Uno de sigilo Para cancelar este evento Gastar Y perder Vale La verdad es que Es muy malo Así que voy a perder Las dos cosas Voy a quitar Una de bendición Y uno de sigilo Porque si no Es que Se compara Con el número de plagas En tu localización Como hay cero El negromante Se movería aquí ¿Vale? Y aparte Si hubiese una o dos Se crearía una nueva plaga Y si hubiese tres o cuatro Esta es una plaga Ah, hay una plaga Hay una plaga Entonces se crearía Una nueva plaga Se crearía una nueva plaga Vamos Que es malo de narices Así que Adiós Vale Y ahora Voy a gastar otro de sigilo En atacar A ese dais Y además Voy a gastar otro de sigilo Para gastar la emboscada Así que Va a tirar tres damas Al final Wow ¿Cuántos sigilos Está gastando? A ver si después Se va ni el negromante Para acá Ya Pero es que tengo que sacar Te voy a llegar a cinco Entonces Vale Pues venga Tengo que sacar un cinco Con algún dado de estos Que lo saco Tiene dos éxitos Sí, bueno Da igual ¿Has pasado algo? No Con este no Pues nada Corrupción fuera Y hay Vía libre Para usarlo Bueno si quieres Sí No hay ninguna plaga Así que Adiós Bueno Voy a empezar con el mago ¿Vale? Que está ahí tranquilito En el monasterio Vale El mago además No se le roba cartas de evento Porque está en el monasterio Y lo que va a hacer es Va a rezar Al rezar Pues endereza todas las cartas Refresca los poderes Tira dos dados Cada tres o más Madre mía Solo uno de bendición Y aparte Como ha pasado el turno entero En el monasterio Ganado uno de sigilo Hasta el máximo de cinco Así que Si hubieras dicho esto Igual te hubiera podido Dar un dado más A ver si te salía Da igual A recuperarse Claro Y así que toca Pues mira Puedo utilizar el bonus Al principio Para darle un dado más Para tirar en su turno Pues creo que se lo voy a dar a ella Para como va a buscar A ver si Para que tenga éxito Bueno En vez de gastar eso Podría gastar primero La carta que te da una guisqueda gratis En vez de gastar la hora Y reservatelo para después Tienes una carta que te da una búsqueda gratis Si Pero es una acción Si pero en vez de hacer la acción de búsqueda Hacer la acción de buscar Gratis Y es lo mismo Ah Y entonces el dado se lo puedo dar a alguien Eso digo yo Que lo estamos desaprovechando un poco ¿No? Porque no estás gastando Usándolo Estás reservando por un momento mejor Por ejemplo Igual sería buen momento Para dárselo al caballero Pues solo Si A este no Al migromante no ¡Al caballero! Pero bueno ¿Qué personaje vas a activar primero? Eh Venga La vidente Vale No está donde el migromante No tengo reliquias Evento Pues Traición Pierde uno de sigilo Toma Se traicionan cada dos por tres Vale Esto que lo utiliza al principio Lo voy a dar un dado para No Eso es el principio del turno del caballero O sea Todavía no es el turno del caballero Se lo va a dar el caballero Vale Vale Eso que no se me olvide Que luego Si Vale ¿Qué acción vas a hacer? Vale Voy a hacer la de prospección Conchando esta carta Que puedo robar una carta de búsqueda Sin tener que tirarlo Agotándolo ¿No? Si Muy bien Pues en las ruinas Te sale una llave Que sorpresa Oh Una llave Llaves en las ruinas Que raro ¿No? Ya ha terminado Pues no hay plagas Así que le das la vuelta Ya Muy bien Empieza el turno del caballero ¿Está donde el migromante? Si Sí Pierden el sigilo Vale ¿Está donde tiene una reliquia sonada? No Eh ¿Vas a hacer algún efecto de inicio del turno? Eh Si Lo de la profecía de fortuna Le va a dar la profecía de fortuna Que se gira al usarla Y le da un dado más a ese personaje Para todas las pruebas de este turno Muy bien Pues primero evento Bueno Primero Si mi aliado sin migromante Tiene cero de sigilo Que no tiene Cero de evento Búsqueda cuidadosa Tira un dado Y coge el mayor O sea que tira dos dados En este caso Claro Porque tengo mi Pues cuatro No hay ningún efecto Uff Ay Si hubiera sido un seis Y habría ganado uno de sigilo Bueno Y ahora pues Tienes que actuar Pues No sé si moverme aquí Pero luego Yo creo que sea lo suyo Porque Si te mueve ganar uno de sigilo Porque como te quedes ahí Y ataques encima Luego te va El migromante Te va a atacar a ti Si Así que me voy a mover Al pueblo Sube Aumento uno de sigilo Aumento uno de sigilo Vale Entrar no ocurre nada Recordad La presencia de esta maligna Es menos uno aludir Y los zombies Que me van a atacar Al final del turno atacan Y tiene Que todavía tengo mi Mi dado por la Si De hecho si usas Carga Serían tres dados Vale Pues Bueno Carga O Si Lo malo es que A eludir Tienes un dado menos Entonces si usas El sprint Más el dado extra Pues tendría Dos dados Ah si Dos dados Igual que Dificultad tres Es lo bueno Porque los zombies Son muy tontorrones O eludiendo Creo que es mejor eludir Como tu ves Si Voy a eludir Serían tres dados Pero como está La presencia maligna Al final me quita uno Bien Pues sacado un tres Éxito No te hace nada Pues acaba el turno Aumenta en uno Lleva por cinco La sombra Y tenemos una llave Cuatro Hay alguna que tenga tres O menos Si La caballero Y la vidente Tiene cuatro O sea Se ha librado Bueno El picar también tiene tres Así que También tiene tres Si Nosotros decidimos Hacia donde se mueve Imagino que va Mejor hacia el caballero Porque Aquí están los dos Y no va a dar Están los dos igual de cerca Así que sí Mejor para el caballero Venga Se va al pueblo Y se Te echaba de menos Pues otra plaguita Ahí Ya van tres plagas En el pueblo Time Que Como era Infección Infección Que lo que hacía Pues No se puede ganar Pues esta Igual de aquí No se puede ganar Bendición En este lugar Muy bien Pues Vamos a dar la vuelta A los olecitos Bien Vamos a buscar Bueno Eso digo yo Bueno Voy a empezar con el mago Que es el que más fácil Lo tiene Porque me voy a mover aquí Y voy a ir matando A ver si me quito En medio El El shroud Este Después el time Aunque realmente Voy a buscar llave No se que estamos haciendo Aquí que no buscamos llave Eh Si Yo he hecho una búsqueda Lo que voy a hacer Yo he pensado Que lo que voy a hacer Es 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 Esconderme Ganaré Uno de Sigilo Eh Refresco aquí Las cartas Y así puedo volver a buscar Bueno Pues yo lo que voy a hacer Con el mago Es Que sería otro turno más ¿No? Ya pero Seis para combatir Y seis de combate ¿No? Uh Y tira al lado A ver que pasa Bueno Voy a dar el minuto de eludir Dos dados Con mi Con mi banish Con mi abonecerme Te voy a sacar un seis Pues no he tenido éxito Eh Gasta uno de sigilo O robo otro evento Pues uno de sigilo Y Visto lo visto Uff Lo que creo que lo que voy a hacer Es Esconderme Yo también Porque tengo ya poquito Sigilo O O te puedes mover Si quieres No Voy a esconder Gasto Uno de sigilo Y refresco los poderes Es que yo le decido Moverte por si Para que No vaya a venir Después El micromante Agoto Este poder Y gano Me pongo en poder Sigilo Ajá Vale vale Muy bien Muy bien Vamos a empezar Primero con La Vidente La Vidente No es tan micromante Tampoco lleva reliquias Pues a ver Ojos No amistosos Un friendly Juegos enemigos Cuenta el número de plagas En tu localización Ninguna Si hay ninguna Pues pierdes uno de sigilo Maldito Mucho mejor que lo que había Vaya Lo que había era Gasto sigilo O pierdes una bendición O gasto sigilo O sube uno La sombra Así que Si Ha sido un evento Bueno para Y lo que va a hacer es Esconderse Que va a refrescar los poderes Y además Gana uno de sigilo Que yo quería Ganar un poco más Para que no me pillara El micromante Pero Muy bien Y ahora La caballero Pierde uno de sigilo Lo tiene chunguillo Está en negromance Si Pierde uno de sigilo Pues Llevo reliquias No Lo pierdo sigilo UBGIVAL Que no tengo ni idea De lo que significa Quita todas las plagas De tu localización Y crea un número igual De plagas En la aplicación Pues venga Se quita estos tres Ah bueno Se crean plagas nuevas Vale Y se crean tres plagas nuevas Pues sale Vamos a ver que sale Zombies Espera espera que ya había aquí uno Sí que ya había uno ahí Eh Y demás En el pueblo Eh Espías Anda espías Oh Lo van a descubrir Y aura impía Anda Esto si que es una Bueno Una cosa que fastidia Porque Quita uno Al prueba de combate O el pueblo está infectado Si El pueblo está infectado Aunque bueno Un evento por lo menos Un poco No tan malo para ti No tan malo ¿Qué hago? Si me quedo Y combato Uff Yo le pegaría A la aura impía Pero me tendría que quedar ¿No? Luego me va a dar Bueno Como mucho Te va a quitar Uno de vida Así que tampoco pasa nada Bueno De las que De esas tres La peor es la aura en pie Dicen ¿No? Pues vamos a por ella Me Quito uno de De sigilo Para combatir A la vuelta ¿No? Es cuatro Por delante Y tienes que sacar Bueno Uy pero es menos un dado Si Tienes que tirar un dado Vale básicamente Uy con un dado Tengo que sacar cuatro más Si Ves para eso Tenía que tener Refrescados los poderes Tres Pues nada Pues te quita Una bendición Una bendición Y se queda Vale Me voy a tener que ir al monasterio Si sobre todo Porque como se queda ahí El Como se queda ahí El Enigro Banta Va a empezar a quedar Placar en el monasterio Ya mismo Vale Bueno Si lo malo es que Se va a quedar ahí Porque yo soy la que menos tiene Bueno Pero bueno ya veremos Vale Este termina No No termina Combates contra los zombies Y además Vale Los espías Al quedarte ahí Pierdes uno de sigilo Uf que chungo Pues combates contra los zombies Lo eludes con tres o más Imagina que los va a eludir Pues si Tiro uno menos por el No Solo el combate Pues con dos dados Eludo Que es más fácil sacar Pues lo eludes No te pasa nada Y ahora si Que acaba tu turno Vale Sentirse mirada una vez más Una vez más No te pasa nada Gracias por ver el video.